Es el peculiar visitante que podría convertirse en uno de los residentes más majestuosos en la ciudad de Nueva York. Primero a buscar el área de ubicación. Con cámara en mano, Antonio Pérez dice estar listo para el gran momento. Él y un grupo de observadores de aves esperan ver al águila de cabeza blanca o águila americana que encontramos entre las ramas secas y a orillas del río Hudson. Parece haber encontrado un nuevo hogar a tan solo 3 millas de Times Square. Hoy que la veo de cerca es enorme, muy preciosa, algo que no habíamos visto y por lo que yo he escuchado hace años que no se miran por acá. Aaron Tapia trabaja como jardinero con la conservación de parques en Riverside y fue uno de los primeros en ver a la majestuosa ave. Yo creo que es un símbolo muy patriótico para todo neoyorquino y gente que habita en este país. De acuerdo con cifras oficiales, hay 170 águilas en todo el estado. Buscan árboles altos cerca del agua y una vez que establecen un nido pueden quedarse en el mismo vecindario hasta por lo menos 30 años. Ellos están pendientes al cambio de marea. Si la marea está alta, no hay pescado. Cuando está la marea baja, entonces ellos pueden avistar el pescado o el pez. Aunque su visita ha causado revuelo, vecinos como este halcón de cola roja parecen no estar contentos con compartir el territorio. Finalmente, el ave voló cruzando hacia Nueva Jersey. Quizás allá pagaría menos impuestos. Por ahora es muy difícil determinar si se trata de un águila, macho o hembra. Cualquiera sea el caso, sus vecinos ya esperan con expectativa que este visitante se convierta en un nuevo residente. En la ciudad de Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Gracias por ver el video.